Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten. Te saludo desde Perú. Desde Perú estoy de paso por aquí porque tuve que arreglarme lo que es el tema de la nariz. Como muchos saben, aquellos que me siguen lo que es en el canal, saben que yo arrastraba hace cuatro años un problema de respiración y por eso que tuve que hacer este viaje. Pero bueno, vamos a hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Es más intuitivo la lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Y empezamos. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Lectura bonus para el signo de Aries. Carta guía, carta consejo. Muy bien. Voy a hacer caso de una de estas dos cartas. Vamos a ver. Aries. Me sale la carta de las de espadas, mi querido Aries. Quiero que te fijes muy bien en la carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que tiene lo que es una armadura. Pero este personaje representa lo que es a un esqueleto y está tomando lo que es una espada. Vale. El símbolo de la muerte, mi querido Aries, mayormente también representa lo que es al signo de Scorpio. Y tú sabes que Scorpio está relacionado con las emociones. Son personas muy impulsivas. Pero este personaje, mi querido Aries, tiene lo que es una armadura. Entonces, ¿qué me quiere decir esta carta como carta guía, carta consejo para ustedes? Muchos de ustedes hay muchas cosas que tú quieres decir. Es como que estás esperando el momento oportuno para poder sacar todo aquello que tú llevas dentro. Primero, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero yo me inclinaría más, sinceramente, porque tú te estás protegiendo y tenemos lo que es el símbolo de la muerte, a pesar que es la carta de las de espadas. Es como que tú de repente has terminado con algo, con alguien, o se ha acabado de repente lo que es un trabajo, un proyecto, pero a ti esta situación te ha causado lo que es un mal sabor de boca. Hay algo que tú quieres encarar, hay algo que tú quieres aclarar, hay algo que tú quieres decir a esta persona, o tú de repente necesitas, mi querido Aries, que el resto entienda que tú no eres culpable, o que el resto entienda que las cosas no son como se están planteando en estos momentos. Entonces, siento que tú quieres decir algo, pero te quedas, te quedas, te aguantas, a lo mejor porque estás atado de manos, a lo mejor porque no es el momento oportuno, a lo mejor estás en un juicio, en un trámite legal, a lo mejor hay una persona que ha hablado algo negativo de ustedes. A lo mejor tú quieres aclarar algo con una persona y esta persona no te lo permite. Hay algo que tú quieres decir, hay algo que tú quieres hablar, hay algo que tú quieres que se aclare. Mi querido Aries, muy bien. También puede estar relacionado con una persona con la cual tú has terminado lo que es una historia. A lo mejor hay contacto cero, te gustaría decir muchas cosas, te gustaría hablar con esa persona, pero algo te detiene. Puede ser orgullo, puede ser ego. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Aries, yo solamente te digo lo que veo en las cartas, pero tú tienes que llevarlo esto a tu terreno. Aries, llévalo a tu terreno. Tú te estás aguantando, pero esta es una presión. En algún momento tú vas a reventar. En algún momento tú le vas a decir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. En algún momento. Ahora no. Ahora estás con una armadura. Ahora estás sosteniendo esta espada. Fíjate. Estás sosteniendo esta espada como diciendo, lo desvaino o no lo desvaino. Lo digo todo lo que siento, todo lo que pienso. O simplemente digo que las cosas no han sido así. Es como que también, es como que tú también no quieres que esta persona tampoco quede mal. A lo mejor es una persona muy importante en tu vida. A pesar que, a pesar que muchos de ellos o muchos de ellas se han portado mal contigo. Porque tú tienes una armadura. Tú estás a la defensiva. Pero muchos de ustedes ya no tienes ningún tipo de contacto, de relación con esta persona. O se ha terminado la historia, pero tú estás a la defensiva. Hay algo aquí. Vamos a continuar. Vamos a ver signos. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Arias. Me sale Géminis. Si lo ves, muy bien. Me sale Capricornio. Cáncer. Cierras con un libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué sale esta carta en la cual tú estás aguantando tus sentimientos? En la cual quieres explotar. En la cual quieres aclarar. ¿Por qué? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del carro, cariño. La carta del carro. Fíjate muy bien. Aquí sale la carta del carro. Se mira. Yo que estoy sin lente. No veo bien. Vale. La carta del carro, mi querido Arias, representa el signo de cáncer. En primer lugar. Pero también representa la familia. También representa viajes. Porque su mismo nombre lo dice la carta del carro. La carta del carro, aquí en este mazo, no se puede reflejar bien. Pero te voy a enseñar una carta, porque quiero que tú mires esto, para que aprendas. Momento. Momento. Cuando uno busca una carta, siempre tarda. Aquí está. Fíjate bien, Arias. Quiero que te fijes bien con la carta guía. La carta guía y la carta del carro. ¿Qué símbolo ves que se refleje, que sea igual a esta carta? Hay algo que tiene mucho parecido. Recuerda que esta carta tiene una armadura. Tiene una armadura. ¿Qué es lo que ves aquí? Si te das cuenta, este personaje del signo cáncer tiene una armadura que se protege el pecho. Y aquí hay dos pajarracos. No sabes qué decisión tomar. No sabe esa persona qué decisión tomar. A lo mejor puede ser que con la persona con la cual tú tienes que aclarar algo, con la persona con la cual tú tienes que hablar o resolver algo, a ti te comen la cabeza, a esta persona lo comen la cabeza. En pocas palabras, puede ser que para muchos de ustedes te estás dejando guiar o aconsejar por personas que simplemente no deberían estar dentro de ese problema. O esta persona, cariño, se deja guiar, aconsejar, o hay una persona que le come la cabeza para que se ponga en tu contra, mi querido Arias. Entonces, siento que ellos no actúan solos, no actúan solas. Hay una persona que le pone en tu contra. Es esto. Para muchos de ustedes también, mi querido Arias, esta relación o esta situación que tú estás pasando también está relacionado con una persona que está en la distancia. Si tú me dices, Richard, ¿por qué su cambio de actitud? Porque recuerda que la carta del carro está representada por la luna y la luna representa sentimientos ocultos. A lo mejor tú con esta persona todo marchaba bien. Habían planes, quizás, para que en un futuro ustedes estén juntos, cariño. Pero de repente este personaje ha cambiado de la noche a la mañana. Si existe distancia. Si ese hombre o esa mujer está en el extranjero, ¿por qué? Aquí, si te das cuenta, hay dos pajarracos que prácticamente están cerca de su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de actitud de esta persona para aquellos que tienen lo que es el amor en la distancia es porque está distraído, porque está distraída, porque está conociendo personas, porque a lo mejor está con la cabeza caliente, porque a lo mejor se ha dejado deslumbrar por algo. Pero esta persona, a pesar que se pone un caparazón, a pesar que se pone lo que es una armadura, también representa la intuición. Te piensa, pero su conciencia lo remuerde. ¿Me entiendes? Si esta persona está en la distancia, te ignora, no te escribe, no se pone en contacto, o tú sientes un cambio. A lo mejor están en comunicación, pero tú sientes un cambio. Es porque está distraído, está distraída. Richard, ¿cómo así que está distraído, distraída? Que está conociendo a otra persona. Pero te piensa y su conciencia le remuerde. O esta persona se fue, posiblemente te dijo Richard, yo me voy, cariño, al extranjero. Yo te prometo que voy a volver por ti. Yo te prometo que tú eres el gran amor de mi vida. No va a cambiar en nada, pero a los meses cambió. ¿Por qué? Porque está conociendo a otras personas. Porque a lo mejor en estos momentos no se quiere complicar la vida. Tú has quedado en segundo plano. Si esta persona con la cual de repente está en tu presente, está cerca de tu entorno, y tú me dices, Richard, siempre me ataca, siempre dice cosas negativas, siempre noto una indiferencia, noto lo que es un cambio. Esta persona sabe que comete un error contigo. Sabe. Y esto lo remuerde la conciencia, pero tiene una coraza. Tiene lo que es una armadura. No va a querer reconocer que todavía siente sentimiento por ti. No va a querer reconocer que te ama. No va a querer reconocer sus faltas, porque se pone lo que es una armadura. Son personas que no aceptan, o en estos momentos, pues están cegados o cegadas por la ira. También puede ser el caso, mi querido Aries. Entonces, corazón, yo lo que veo aquí, en estas dos cartas, aquí hay un cúmulo de emociones. Hay un cúmulo de energía, Aries. Veo que tú no te pones de acuerdo, esta persona no se pone de acuerdo, se están alejando más, más y más. Tú tienes sentimientos, esta persona tiene sentimientos, pero se ponen una coraza. Eso pasa, mi querido Aries. Y no todo tiene que ser amor de pareja. No confundamos. A lo mejor tú no te estás entendiendo. Algunos con su ex, algunos con su pareja, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, ha habido un cambio. Ha habido un cambio. Pero recuerda, porque para muchos de ustedes, a ellos o a ellas, le están comiendo la cabeza. Alguien le pone lo que es en tu contra. Aries. Eso es lo que me dicen. O alguien simplemente está entretenido o entretenida con él o con ella. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir? ¿Qué más me quieren decir? Vamos a ver. Aries. Recuerda que es una lectura bonus. Tenemos lo que es la carta del rey o reina de Pentáculos, mi querido Aries. Siento, mi querido Aries, es que a pesar que esta situación a muchos de ustedes le causa dolor, tristeza, tú tienes tu carácter, esta persona también tiene su carácter, pero es como que en estos momentos tú tienes que luchar por tu estabilidad económica. O en estos momentos tú tienes que defender lo que es justo. si tú en este con esta persona te tiene lo que es una deuda como ejemplo y tú por equimotivos no tienes contacto con esta persona porque quizás ustedes fueron pareja y tu buen corazón te llevó a prestar lo que es un dinero, tú tienes que reclamar lo que es tuyo. Aunque tú no tengas contacto ya como pareja, Richard, pero va a pensar que este es un pretexto para yo volver con él o con ella, que piense lo que quiera, pero tú tienes que recuperar la parte económica, me está diciendo. El otro mensaje, mi querido Aries, puede ser que muchos de ustedes, esta persona, a pesar que tiene sentimiento por ti, pero se pone lo que es una coraza, lo que más le interesa en estos momentos es el dinero. Si estás en un divorcio, si estás en un trámite legal, si estás de repente por juicio, por herencias y tú de repente quieres ceder alguna vez, esta persona le interesa más el dinero. Te recomiendo, mi querido Aries, que luches por lo que es justo. El dinero no está en un árbol, el dinero cuesta conseguir. También tienes que pensar en ti. Si en estos momentos tú, vamos a suponer que eres joven, estás estudiando y por este problema que tienes con esa persona, te estás descuidando de tus estudios, que también puede ser el caso. Entonces ahí cambia el mensaje de la carta de la reina de Pentáculos. Te dice, tienes que pensar en tu futuro, esta situación muy pronto se va a solucionar, pero tienes que pensar en tu futuro, porque tenemos la carta de la reina de Pentáculos. Tienes que defender lo que es tuyo. No vaya a ser Aries que a lo mejor por querer olvidar todo, por querer que se termine este problema, tú estés renunciando a situaciones económicas. Tienes que ver por tu futuro. Si tienes un problema en el trabajo y tú me dices, Richard, yo me quiero ir, me da igual que se queden con mi finiquito, me da igual que se queden con mi tiempo de servicio. No. Ese dinero te pertenece. Y si tú no te rindes, si tú luchas por esto, te lo van a dar. Entonces, coge el mensaje que mejor suene para ti, mi querido Aries. ¿Vale? Vamos a continuar. Voy a sacar lo que es. Vamos a ver. Quiero, quiero ver, quiero, quiero sentir qué es lo que te dicen tus ángeles. ¿Qué mensaje te quiere entregar tus ángeles? Y lo voy a hacer con el tarot Z otra vez. ¿Qué mensaje te quieren decir tus ángeles? ¿Qué consejos te quieren dar tus ángeles? Porque en estos momentos, muchos de ustedes es como que quieren tirar todo a la borda. Muchos de ustedes como que me dice Richard, prefiero empezar desde cero. No es cuestión. No puede ser que tú te haya costado tanto trabajo, tanto sacrificio, estar donde tú estás, que por un problema dejes todo a la borda. No. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. ¿Qué te quieren decir tus ángeles? Aries. La carta del ocho de copas. Cariño. Quiero que te fijes muy bien, Aries. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está arrastrando como si fuera algo del pasado, pero también como si fuera un cadáver. Te cuesta avanzar, mira sus rodillas, te cuesta continuar. ¿Qué te quiere decir con esto, cariño? No se puede volver a empezar otra vez una relación, una historia, si tú no olvidas algo que te ha causado mucho daño. No puedes empezar una relación si a lo mejor en tu mente todavía existe el recuerdo o el sentimiento de una persona. De una persona con la cual de repente ya no hay contacto. De una persona con la cual de repente ya no forma parte de tu vida. Porque recuerda que la mujer que abraza a este hombre es un cadáver, fíjate. Es un cadáver, Aries. Entonces, los ángeles te dicen, si tú quieres tener una oportunidad en tu vida, tienes que empezar a soltar. Tienes que aprender a soltar. Con esto no te digo que sueltes lo que te ha costado con mucho esfuerzo conseguir como proyectos, trabajos, sueños. No. Como está relacionado con la carta del ocho de copas, me habla de los sentimientos. Puede ser rencores, puede ser tristeza, puede ser el recuerdo de una persona. si tú no sueltas esto, si tú no perdonas, el camino de tu vida va a ser muy difícil porque es una carga que tú estás llevando, Aries. No se puede vivir con resentimiento, Aries. No se puede vivir pensando en alguien que ya no está en tu vida, en una persona con la cual tú ya no formas lo que es una relación. No se puede. Tienes que aprender a soltar. Tienes que apostar por ti. Tienes que ver a futuro porque arrastras a algo. Mira, arrastras a algo, Aries. Tus ángeles, tus arcángeles te dicen, libérate. Libérate y disfruta cada momento de tu vida. Disfruta tu presente. Disfruta tu nueva relación. Disfruta el estar con la familia, con tu entorno. Cada experiencia que tú has tenido en tu vida, sea bueno o sea malo, tenías que vivirlo. Si de repente las cosas no han salido bien con una persona X, no lo tomes como algo negativo, tómalo como un aprendizaje. Cada persona que llega a nuestra vida son maestros y maestras de vida. Tómalo así, pero no continúes recordando situaciones que ya no tiene prácticamente prácticamente ni pies ni cabeza. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, mucha luz, me está entrando las características, mi querido Aries. Vamos a ver las características, corazón. A ver, me está entrando mucha luz, es que como estoy aquí en Perú, muy bien. vale, para muchos de ustedes, mi querido Aries, posiblemente el problema que tú tienes está relacionado con personas de elemento agua. Puede ser escorpio, cáncer o piscis y problemas relacionados con la familia. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, a lo mejor se lo pinta, castaño, rojo, natural o pintado. La carta de la luna también te dice, mi querido Aries, que tienes que hacer caso de tu intuición. Problemas con los hijos también, muchos de ustedes. O el problema que tú tienes está relacionado con los hijos. Tenemos lo que es la carta de la luna. Vamos a ver. La carta del sol. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas que pueden ser de elemento fuego, especialmente un Leo, pero también puede ser Sagitario o otro Aries. Esta persona puede ser también un buen amigo, una buena amiga, pero también pueden ser hijos. Personas que le gusta lo que es la naturaleza o viven de repente en el campo o en pueblos pequeños. Piel blanca, cabello largo, si son mujeres, hombres también, ¿por qué no? Se pintan el cabello de algún color o tienen canas y se pintan el cabello de algún color. Vamos a ver. La carta del seis de bastos. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser también cualquier otro signo, ¿vale? Pero yo te digo lo que veo aquí. Muchos de ustedes están lidiando con personas que en estos momentos es como que su mundo está centrado más en la diversión. Fiestas, reuniones, etcétera, etcétera. Esta persona te da la espalda o esta persona simplemente quizás el comportamiento que está teniendo es porque te quiere olvidar, también puede ser el caso, o que simplemente en estos momentos él o ella se sienten deslumbrados por lo que están viviendo en su presente. Esta persona en estos momentos no quiere escuchar de razones. Esta persona lo único que quiere es comerse la vida. Es una persona delgada o con textura normal, da igual la contextura, puede ser grande también, cabello ondeado, castaño o negro o rojo. Esta persona, cariño, en estos momentos es como que está con la cabeza caliente mi querido Aries. Muy bien, corazón. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por tu apoyo. Tienes que empezar a aprender a soltar para que tú puedas empezar tu nueva vida, tu nuevo camino. No arrastres situaciones del pasado. Todos tenemos experiencias en la vida, pero es muy inteligente cuando algo ya no marcha bien, simplemente darle espalda a esa situación y continuar con tu presente. ¿Por qué? Porque tu vida es importante, Aries. Porque la vida tiene que seguir. Siento que estás un poco estancado o estancada porque hay algo que te molesta, hay algo que te gustaría hablar, hay algo que te gustaría decir, pero la vida tiene que continuar. Te quiero, Adios. Besitos. Hasta la vista y sed feliz. Bendiciones de corazón.